China se prepara para derrotar a la central de inteligencia estadounidense. La permanente batalla por el manejo privilegiado de la información se apresta a tener su capítulo más masivo en la historia, con la próxima incorporación a la lucha de un ejército que acerca ya a los 1.500 millones de soldados. Se trata de la enorme población de China, un pueblo muy motivado a defender a su milenaria nación y que ahora enfrenta el reto de vencer a la central de inteligencia de Washington, que creó recientemente el llamado centro de misión de China, un claro eufemismo burocrático para acechar a China y gestionar la obtención de información sensible de ese país por cualquier vía. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Tírate con nosotros. Tírate con nosotros. Voz de la Patria Grande China se prepara para iniciar una batalla sin igual. Sin armas, municiones, submarinos, ni portaaviones, la potencia asiática ha convocado a sus más de 1.411 millones de habitantes a unirse como un solo ejército para derrotar a un solo enemigo. El llamado lo hizo el Ejército Popular de Liberación de China a través de una nota difundida en el periódico oficial de las Fuerzas Armadas, Pla Daily. En el comunicado convocan a una batalla popular para desmontar las acciones de contrainteligencia del Imperio Yankee en el este de Asia. Desde comienzos de octubre comenzaron a circular videos en diversos medios chinos en los que se afirma que la Agencia de Inteligencia de Washington se encuentra operando activamente en el país asiático para captar colaboradores nativos. Según la prensa china, las acciones de la Agencia de Inteligencia Yankee están orientadas a ampliar su base de colaboradores e informantes, hablantes de mandarín, cantonés, ha-ha y shangainés, y de esta manera avanzar en sus planes en la nación asiática. Se trata de una amenaza real, un enemigo silencioso, invisible y poderoso, que el gobierno de China y su presidente Xi Jinping se han propuesto derrotar de una manera poco ortodoxa, con la inteligencia popular, una grandiosa disposición de millones de hombres y mujeres. El Ejército Popular de Liberación de China hizo hincapié en su comunicado en la necesidad de proteger al gigante asiático de las amenazas de Washington, haciendo imposible que sus agentes se escondan o camuflajen para intentar quebrar la conciencia del pueblo chino. El Ejército chino asegura que para mantener la seguridad nacional es de suma importancia confiar en la gente y depender de la gente, una doctrina que se inscribe en los esfuerzos del gobierno de Xi Jinping para neutralizar las operaciones tácticas de fuerzas extracontinentales. Conscientes de quién es el enemigo a combatir en un momento especial de tensión y disputa, el Ejército chino activó la inteligencia popular como mecanismo supremo para preservar la paz, neutralizando los planes en curso en contra del gobierno chino. Si bien desde algunos medios de Occidente se ha tildado de paranoico el llamado hecho por el Ejército Popular de Liberación China, la reacción del gobierno de Xi Jinping se produce luego del anuncio hecho por la Agencia de Inteligencia de Washington. En un comunicado divulgado el pasado 7 de octubre, la Agencia de Inteligencia Yankee anunció la creación del Centro de Misión de China para contrarrestar al país asiático, al que califican como una amenaza geopolítica importante. En palabras del director de la Agencia de Inteligencia, William Barnes, el trabajo de este centro es monitorear y contrarrestar la actividad de China para fortalecer aún más nuestro trabajo colectivo sobre la amenaza geopolítica más importante en el siglo XXI. La creación de este nuevo centro de misión confirma la postura de la administración de Joe Biden con respecto a China, cuya relación atraviesa por un momento de creciente tensión luego de la creación del AUKUS, el polémico acuerdo militar contra China. Pese a que Biden ha instado solo en palabras a poner fin a la ideología América primero de Donald Trump, ha dado continuidad a la política externa de su antecesor en la presidencia, responsable de la creación del Centro de Misión de Irán y Corea del Norte. China no tardó en calificar el anuncio de Washington como un síntoma típico de la mentalidad de la Guerra Fría, según lo dicho por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xiao Li-hian, en conferencia de prensa con medios locales del país asiático. Xiao Li-hian consideró que la agencia estadounidense debería ver el desarrollo de las relaciones de ambos países en una luz objetiva y racional y dejar de hacer cosas perjudiciales para la confianza mutua y la cooperación. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China además justificó el argumento de una batalla popular utilizado por el ejército chino para proteger a la nación asiática de las amenazas de inteligencia que se ciernen en su contra luego de la creación de este centro de misión. No existe duda que China se enfrenta a una amenaza real y así lo demuestra, una investigación publicada en el año 2020 por el diario The Washington Post, que dejó al descubierto las operaciones de la agencia de inteligencia Yankee en más de 120 países. Según la investigación realizada por The Washington Post y la cadena pública alemana ZDF, la agencia de inteligencia acechó las comunicaciones de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Perú, Venezuela, Nicaragua, España, Grecia, Egipto, Arabia Saudí, Irán, Irak y otros países. La agencia de inteligencia gringa hizo seguimiento a las comunicaciones diplomáticas y militares de estos países a través de máquinas de encriptado de una compañía suiza, propiedad de la agencia estadounidense y de los servicios secretos alemanes BND. Estas máquinas de encriptado fueron comercializadas en más de 120 países por la empresa Crypto AG y posteriormente utilizadas por Washington para acceder a información clasificada de los gobiernos de todo el mundo. El diario The Washington Post aseguró que las operaciones de seguimiento se mantuvieron por décadas, por lo que Washington pudo descifrar miles de mensajes relacionados con el golpe militar de Chile en 1973, la crisis de rehenes en Irán en 1979 y la guerra de las Malvinas. Pero como bien señaló el diario The Washington Post, en su investigación, la potencia del norte no logró burlar a sus acérrimos adversarios, China y la extinta Unión Soviética, porque nunca adoptaron la tecnología de encriptación, ya que sospechaban de sus lazos con Occidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.